¿Sabías que reutilizando un simple rollo de cartón grueso como este puedes crear una fenomenal idea para tu hogar? En un estilo bohemio y vintage, utilizando la técnica de papel quemado y otras técnicas que ya te muestro a continuación. He cubierto ya el fondo con cartón y lo sujetamos con cinta masking. Para su decoración yo imprimí estas hojitas de internet como páginas antiguas. Son en una hoja común y corriente, pero si tú tienes un librito en casa de estos viejitos antiguos, te va a servir perfectamente para esta idea. Así que vamos ya a rasgar nuestro papelito, lo vamos a hacer así en trocitos medianos, no demasiado grandes ni demasiado pequeños. Vamos a ir rasgando todo nuestro papel para poder hacer la técnica de papel quemado. Listo, y así es ya como me quedaron los trocitos. A continuación vamos a quemar los bordes, vamos a utilizar una vela o un encendedor. Ocuparemos una toallita semi húmeda, no mojada, húmeda y vamos quemando los bordes de nuestro papel de esta manera. Pasamos rápido y apagamos ya el fuego con nuestra telita. Mejor lo estoy haciendo de esta manera para no quemarnos nuestros deditos. Y vamos haciéndolo así en todo el contorno de nuestra hojita, para que ya nos queden estos relieves. En caso de que queme mucho, simplemente vamos retirando la parte que está demasiado quemada, para que ya nuestra pieza nos quede así. Y dependiendo la cantidad de tiempo que quememos el papel, pues nos va a quedar los bordes más oscuros o más cafecitos o marrones. Este salió bien oscurito porque lo quemé por más tiempo, pero este lo paso súper rápido y ya nos queda el borde más fino. Yo lo estoy haciendo de las dos maneras porque quiero darle un efecto vintage muy bonito a nuestra idea. Y listo, voy a continuar así haciendo todos mis pedacitos, hasta ya tenerlos así todos. Los cuales pegaremos en nuestro rollito con la ayuda de pegamento blanco diluido con un poquito de agua para hacerlo más ligero y manejable. Colocamos una capa en el rollo y vamos ya pegando los papelitos. Los voy a ir ubicando bien porque quiero que queden no como amontonados, sino que queden como bien distribuidos. Y colocamos el papel con la ayuda de la brocha, vamos desde el centro hacia los lados para poderlo esparcir bien y que no nos queden arrugas. Yo voy a continuar colocando el pegamento y pegando todos estos pedacitos hasta cubrirlo así ya por completo. Lo vamos a dejar secar, que quede ya bien seco. Mientras tanto vamos a trabajar con nuestras rositas para complementar la decoración. Para eso voy a utilizar papel kraft. Este papel kraft es bien finito y resistente, por eso opté por este tipo de papeles, ya que nuestra manualidad nos tiene que quedar bien duradera. Vean ustedes, es súper resistente, me encantó. En otros lugares se lo reconoce como papel de despacho. Además vamos a utilizar un envase cualquiera, yo tengo este pequeñito. Doblaremos nuestro papel en tres partes de esta manera para aprovechar al máximo este papelito y no desperdiciar material. Yo ya lo doblé así, doblamos aquí también por la mitad y de esta manera lograremos obtener más rueditas y de un solo corte obtener muchísimas de estas. Vamos a marcar el contorno de mi tapita, todo alrededor y lo vamos a recortar. Y así obtendremos muchísimos de estos pétalos. Para matizarlos y darle color voy a utilizar sombra de maquillajes o en este caso este rubor que ya estaba viejito, no lo utilizo, así que es una muy buena oportunidad para poderlo utilizar. Con la yemita de los dedos vamos a ir frotándole este color en esta parte de aquí, en una de las esquinas de esta manera y del otro costado. Esto lo hago con el propósito de que nuestras rosas salgan matizadas y de un tono otoñal muy bonito. Si no quieres utilizar tus deditos puedes utilizar una brocha de maquillaje, solo que el dedito es mucho más rápido. A continuación vamos a darle movimiento a los pétalos con la tijera de esta manera para poderle dar ciertas ondas. Ahora sí vamos ya a formar nuestra rosita, para eso yo utilicé el frasquito y es muy importante que sea el mismo frasquito que utilizaste de molde para cortar los pétalos. Y para un mejor acabado el frasco tiene que ser fino, de borde fino, no ancho. Vamos colocando así los pétalos de esta manera, vean ustedes, uno sobre otro alrededor de la boca de mi envase, colocándole una pizca de silicón para que se puedan unir y no se vaya a desbaratar después nuestra rosita. Yo ya avancé en una ruedita, vamos por la segunda colocándole pegamento o colocando silicona de esta manera con un dedito y con el otro vamos colocando los pétalos así por la mitad. La cantidad de pétalos la pones tú, dependiendo el tamaño de la rosa y qué tan coposa la quieras. Yo en este caso hice, puse seis pétalos por cada ruedita e hice cinco vueltas, son 30 que utilicé para esta idea. Y vean ustedes qué bonito está quedando, ya viene la magia, así nos quedó en este envase pequeñito. Vamos a retirarlo con mucho cuidado y así es como nos queda esta elegante rosa, muy bonita y sobre todo muy fácil de hacerla. Vean esta otra, es súper pequeñita, es con un envase súper chiquitito y así de chiquitita y linda nos quedó nuestra rosa. Para hacer que nuestras rosas duren por mucho más tiempo, vamos a colocarle laca en spray, yo le voy a colocar una capa, lo voy a dejar secar y le voy a colocar otra capa para que nos quede así de hermosas y duraderas. Para complementar esta decoración, utilizaremos cinta masking, esta cinta de carpintero o cinta de papel, es la más gruesa que yo encontré. Recortamos un pedacito y le colocamos un cable finito, un cable puede ser de cobre o en este caso yo lo retiré de un cable de luz. Doblamos así por la mitad, remarcamos muy bien el tallito y con una tijera recortamos todo el borde. Lo puedes hacer con una tijera de zig zag o con una tijera normal y común y corriente. Así me quedó muy linda y yo voy a avanzar ya haciendo varias hojitas de estas. Vamos a darle luz, vamos a darle color, utilizando pintura acrílica y una brochita le pintamos así y yo le he dado algunas con unos toquecitos de amarillo, otras las he dejado más verdecitas y otra más verde olivo. Así me quedó ya nuestro tubo, si gusta puedes echarle laca, yo le coloqué una capa de pegamento cuando secó para poderla hacer completamente ya impermeable, poderla proteger. Vamos colocando las rositas con silicón de esta manera, acomodándolas bien bonito para que queden así. Y ya le colocamos nuestras hojitas, vean ustedes tienen movimiento, el cable permite que le demos el movimiento que necesita nuestra manualidad. Y yo las voy a colocar así, así dándoles forma para que no queden planas y vamos pegando de esta manera. Súper lindo, ¿verdad? Me encantó esta idea. Vamos a seguir perfeccionándola. Voy a cubrir el borde del cartón con pintura acrílica color marrón para que ya se difumine bien esta parte. Yo voy a trabajar haciéndole una tapita a nuestra manualidad, ya recorté esta ruedita al tamaño de mi rollito y cubrí con la misma técnica que ya estamos trabajando. He recortado esta tirita de 2 centímetros de ancho en lámina de corcho para poder hacer la tapa. Así que simplemente con silicón caliente pegamos todo alrededor. Y así ya nos quedó nuestra tapita, vamos a colocarle aquí la flor más grande que hice de esta manera, que nos quede bien centrada y vean ustedes qué chulada. Ya nos queda nuestra tapita súper rápido, esto es opcional, la puedes utilizar con o sin tapa. A mí me encantó con la tapita, no sé ustedes. Y este lazo decorativo en esta parte en rafia para darle un toque más especial y decorativo, efecto vintage. ¿Qué tal les pareció, mis creartistas, esta idea? Yo quedé encantada. La verdad es que es una muy buena opción para decorar e incluso copas y poder así armar nuestra decoración como centro de mesas para cualquier evento. O en tu lugar favorito. Déjame saber acá abajito en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó esta idea, les gustaría que les comparta más ideas como estas. Me gustaría un montón que me dejaras tu dedito arriba y pudieras compartir todas estas ideas. Si aún no formas parte de esta gran comunidad, suscríbete ya activando la campanita que es totalmente gratuito. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial. Dale click a uno de estos cuadritos y sigue disfrutando de muchísimas otras ideas. Y todo a base de material reciclado. Ahí te espero.